Todos conocemos a Freddie Mercury, el icónico compositor y vocalista de la banda británica Queen. Temas como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y We Are The Champions son populares entre jóvenes y adultos. Y… ¿Quién no ha visto el divertido y polémico video de I Want To Break Free? Si te interesa saber más sobre la historia de este legendario artista y la agrupación con la que revolucionó el mundo del rock, este es el video para ti. Hola a todos, mi nombre es José. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir más, comencemos. Biografía de Freddie Mercury Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, nació el 5 de septiembre de 1946 en el Shangani Government Hospital, en la isla de San Sibar, un protectorado británico en la costa este de África Central, que actualmente forma parte de Tanzania. Sus padres eran Bomi y Jer Bulsara, nacidos en la región de Gujuret, que pertenecía a la presidencia de Bombay de la entonces India británica. El matrimonio se había trasladado de su ciudad natal hasta San Sibar por una orden laboral recibida por Bomi, el padre de Freddie, quien fue asignado para trabajar en la oficina colonial británica de la isla como tesorero del tribunal supremo. En 1952, los Bulsara tuvieron una hija, a la cual llamaron Kashmerá. La familia pertenecía a la etno-religión persa, ascendencia de la cual se encontraban muy orgullosos y practicaban la religión zoroástrica. En 1951, a los 5 años, Freddie empezó a asistir al colegio misionero de San Sibar. Aunque la institución estaba dirigida por monjas anglicanas, la familia Bulsara seguía manteniendo sus creencias zoroástricas. En 1954, Freddie fue enviado por sus padres a Panjgani, donde residían su abuela y su tía Sheru Kauri, para que recibiera una mejor educación en el St. Peter's School, un internado para niños ubicado cerca de Bombay, India. Aquí es donde comenzó a ser llamado Freddie, apodo que incluso sus familiares comenzaron a utilizar. El director de St. Peter's School notó la habilidad musical de Freddie y recomendó a Bomi y Jer que incentivaran ese talento innato de su hijo. Con el apoyo de sus padres, Freddie alcanzó el cuarto nivel de aprendizaje de piano y se unió al coro de la escuela. Además de aptitudes musicales, Freddie demostró desde temprana edad su interés por los deportes, iniciándose en el boxeo. Cuando su madre le pidió dejarlo por ser una disciplina demasiado violenta. Él no dudó en complacerla y comenzó a practicar ping-pong. A los 12 años, Freddie y otros compañeros de clase formaron una banda escolar llamada The Hectics, donde él era el pianista. Tocaban en fiestas y eventos escolares, donde hacían covers de artistas del rock and roll, como Cliff Richard y Buddy Holly. Se decía que Freddie tenía una increíble habilidad para escuchar canciones en la radio y reproducir las melodías en el piano. Por esta época, también empezó a mostrar interés por las artes escénicas y participó en varias obras de teatro colegiales. En febrero de 1964, Freddie regresó a Zanzibar para reencontrarse con sus padres y su hermana menor. En la primavera de ese mismo año, los Bulsara emigraron a Inglaterra para escapar de la violenta revolución contra el sultán de Zanzibar, durante la cual miles de personas de la etnia árabe e india fueron asesinados. La familia se mudó a la calle 19 Hamilton Close en Veltam, Middlesex, una ciudad situada a 21 kilómetros de Londres. Se reubicaron dos veces, primero hacia la calle 122 Hamilton Road y luego a una pequeña casa en 22 Gladstone Avenue, donde se asentaron definitivamente. Debido a que Zanzibar formó parte de las colonias del Reino Unido hasta 1963, Freddie y su hermana pudieron registrarse oficialmente como ciudadanos británicos. Freddie trabajó en un servicio de catering cerca del aeropuerto de Heathrow y en un almacén en la zona comercial de Veltam mientras asistía al Politécnico de Isleworth, donde estudió arte. En 1966 obtuvo las notas más altas de su clase, lo cual le permitió entrar en la Escuela de Arte Ealing en Londres. Freddie se mudó con un amigo a un departamento en Kensington, Londres, para poder estar más cerca de su universidad. Tim Staffel, cantante y bajista de una agrupación llamada Smile, era compañero de clase de Freddie en Ealing. Tim trató de convencer a Freddie, quien era fan de Smile, de unirse como segundo vocalista de su banda, en la cual también tocaban el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, pero no tuvo éxito, a pesar de que los cuatro eran buenos amigos. Freddie se graduó en 1969. Ese mismo año se mudó con Roger Taylor y para ganarse la vida, comenzó a vender ropa y pañuelos en el mercado de Kensington. También trabajó un tiempo como encargado de equipaje en el aeropuerto de Heathrow. Sus amigos lo describían como un joven tímido, con mucho interés en la música, pero Roger aseguraba que donde había diversión, ahí estaba Freddie. Ese mismo año, Freddie probó suerte con varias bandas. Primero se mudó temporalmente a Penny Lane en Liverpool. Allí se unió a una agrupación llamada Ibex, que tocaba un estilo híbrido entre blues pesado y rock, con influencias de la banda británica Cream. Freddie demostró su increíble habilidad musical memorizando el repertorio completo en tan solo unos días. Con Ibex se presentó por primera vez el 23 de agosto de 1969 en Bolton. Luego se reubicaron en Londres para trabajar en algunas canciones. Lamentablemente, tanto Ibex como Smile, la banda de Tim Staffel, tuvieron dificultades para establecerse. Los músicos pasaban la mayor parte del tiempo ensayando y vivían varios juntos en pequeños apartamentos. Mientras tanto, Freddie y Roger seguían trabajando como vendedores en el mercado de Kensington. La última presentación de Ibex fue el 9 de septiembre de 1969 en El Fregadero, un club de Liverpool. Luego de esto, el cantante principal Mike Smith se fue a Estados Unidos, por lo que la banda quedó conformada solo por Mike Bersin, Tapp Taylor y Freddie, y le cambiaron el nombre a Rockridge. Freddie compuso varios temas, incluyendo Stone Gold Crazy, que luego cantaría con su grupo Queen. En ese momento, sin embargo, la banda no logró el éxito que esperaba y se terminó separando a finales de año. Tras el fracaso de Ibex Rockridge, Freddie respondió a un anuncio publicado en la revista Melody Maker para unirse a la banda Sour Milk Sea, establecida en Oxford. Freddie fue contratado para actuar tres noches a la semana, pero la banda se separó por diferencias creativas a principios de 1970. En abril de ese mismo año, Freddie se unió a Brian May y Roger Taylor como nuevo vocalista de Smile, luego de que Tim Staffel dejara la banda para tomar otra dirección en su carrera musical. Fue Freddie quien propuso el nombre de Queen para la banda. En un principio, tanto los otros integrantes como Trident Studios, la compañía con la cual la banda trabajó inicialmente, no estaban muy seguros de la idea, ya que la palabra tenía obvias connotaciones gay. Freddie estaba consciente también de esas referencias, pero le parecía solo una parte de lo que era, en su opinión, un nombre elegante, fuerte, directo y universal para la agrupación. Fue también en esa época cuando cambió su apellido de Bulsara a Mercury, inspirado por su propia canción My Fairy King, que en una de sus estrofas hace alusión a Mother Mercury. En 1970, el trío se presentó en un concierto a beneficio de la Cruz Roja en Truro, Cornell, Reino Unido, junto al bajista Mike Ross. Ese mismo año, Freddie conoció a Mary Austin, con quien convivió los siguientes siete años. En 1971, el bajista John Deacon se unió a la banda, completando la formación definitiva de Queen. Con el propósito de ganar experiencia y confianza sobre el escenario, el grupo hizo su primera mini gira por corneos. El repertorio de sus primeros conciertos consistía principalmente de covers de temas de rock and roll. Ese mismo año, gracias a que Brian May conocía a Terry Yadon, un ingeniero de sonido que trabajó en los estudios PAI, cuando Smile grabó algunos temas, Queen pudo grabar sus primeros demos originales en los estudios de Lane D, en Wimbley, Londres. Durante las grabaciones, el productor John Anthony visitó a la banda junto a Roy Thomas Baker, otro productor conocido por su trabajo con artistas como The Rolling Stones, David Bowie y The Who. Ambos vieron el gran potencial de la banda con el tema Keep Yourself Alive y comenzaron a promocionar a Queen con diferentes compañías disqueras. Contactaron a Norman Sheffield de los estudios Trident y llegaron al acuerdo de trabajar con Neptune Productions, una subsidiaria de la compañía. Queen obtuvo acceso a la tecnología de Trident, mientras que Neptune buscaba conseguirles un contrato con una disquera. Freddy diseñó el famoso logo de la banda, inspirado en el real escudo de armas del Reino Unido e incluyendo una letra Q estilizada y símbolos de los signos zodiacales de los integrantes. Dos leones por Roger y John, Leo. Un cangrejo por Brian, Cáncer. Y dos hadas por Freddy, Virgo. El primer concierto de Queen bajo el manejo de Neptune fue en la Universidad de Bedford, ante solo seis espectadores. Luego de un par de presentaciones más, la banda decidió parar y dedicarse a trabajar en su álbum debut junto a John Anthony y Roy Thomas Baker. Para enero de 1972, Queen tenía su primer disco terminado, pero la banda no tenía contrato con algún sello discográfico. Trident organizó un concierto en The Felsentry y otro en el Club Marquee para promocionar el álbum. En febrero de 1973, sin aún haber firmado con alguna disquera, la banda fue a BBC Radio 1 para seguir promocionando el álbum. Pero eso cambió un mes después, cuando Trident firmó un contrato con Emmy Records. Keep Yourself Alive se lanzó como un sencillo en julio de ese año, y el álbum debut Queen salió una semana después. Aunque el álbum debut recibió buenas críticas, tuvo un éxito moderado entre el público, y Keep Yourself Alive no obtuvo el nivel de ventas esperado. En agosto de ese año, comenzaron con la grabación de su segundo álbum, Queen 2. Freddy escribió The Fairy Fellers Master Stroke, inspirado en la obra homónima de Richard Dadd. Queen pasó el resto del año de gira por el Reino Unido como acompañantes de Maud de Hoople, y comenzaron a atraer una audiencia propia. El tour terminó el 14 de diciembre, tocando para 7.000 personas en el Hammersmith Audion, en Londres. En marzo de 1974, la agrupación lanzó Queen 2. El álbum alcanzó el quinto lugar en la lista británica de álbumes, y se convirtió en la primera producción de Queen en lograr entrar a las listas de Reino Unido. La canción Seven Seas of Rye fue el primer hit de la banda, llegando al top 10 en Reino Unido. El 31 de marzo se presentaron en el Raymond Theatre, en Londres. En noviembre de ese mismo año, lanzaron Sheer Heart Attack. El álbum llegó al segundo puesto en las listas de Reino Unido. Fue un éxito comercial en toda Europa, y fue certificado oro en Estados Unidos, en lo que constituyó la primera experiencia real de éxito internacional para la banda. Freddy escribió la canción final del álbum In the Lab of the Gods, con la intención de que el público pudiera cantar el coro junto a la banda. Esta misma idea la repetiría, con mayor éxito, en We Are the Champions. El single Killer Queen, escrito también por Freddy y grabada en Rockfield Studios, en Gales, alcanzó el segundo lugar en las listas de Reino Unido, y el puesto número 12 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos. En enero de 1975, Queen comenzó una gira mundial. Tocaron en los Estados Unidos, y por primera vez en Canadá, aunque tuvieron que cancelar varias fechas cuando Freddy se contagió de laringitis. Se presentaron luego en Japón entre marzo y abril. A pesar del éxito que estaban alcanzando, Queen seguía bajo el contrato original que habían firmado con Trident, y no estaban viendo los frutos económicos de su labor. Amy Records contactó al abogado Gene Beach, y la banda logró negociar una anulación del contrato que la ataba a Trident. Luego de ver sus opciones para una nueva compañía, les llegó una oferta de Peter Grant, representante de Led Zeppelin, quien les instó a elegir a Swan Sun Records, el sello de sus representados. Queen consideró que la oferta era inaceptable, y en lugar de acceder, decidió contratar a John Reed, el manager de Elton John. Ese mismo año, la banda grabó y publicó su cuarto álbum, A Night at the Opera, en el cual experimentó con diversos estilos musicales y con el sonido estéreo. La grabación incluye temas escritos por Freddy cuando estudiaba en Ealing, y la icónica Bohemian Rhapsody también de su autoría. Amy inicialmente se negó a promocionar el sencillo, ya que les parecía demasiado largo, y le pidió a la banda una versión de radio más corta. Queen se negó a recortar la canción. Kenny Everett, DJ de Radio Capital London y amigo cercano de Freddy, tenía una copia promocional, la cual le dieron con la condición de que no la reprodujera. Sin embargo, Kenny terminó pasando Bohemian Rhapsody por la radio 14 veces durante un solo fin de semana. La presión del público obligó a Amy a lanzar el sencillo, el cual consiguió el número uno en las listas de Reino Unido por nueve semanas. Es hasta hoy, el tercer sencillo mejor vendido en toda la historia del país, y ha sido votado como la mejor canción de todos los tiempos en tres encuestas diferentes. Además, consiguió llegar al puesto número nueve en las listas de popularidad en Estados Unidos. El video de Bohemian Rhapsody fue dirigido por Bruce Gawors, inspirado en la portada de Queen 2. Este clip revolucionó la industria, considerándose uno de los primeros videos conceptuales, y se evidenció la importancia que tenían las piezas audiovisuales como instrumento promocional. Por estas mismas fechas, Freddy conoció a un ejecutivo de Electra Records, la compañía que representaba a Queen en Estados Unidos, con quien comenzó una relación pese a que aún seguía junto a Mary. En 1976, Freddy se sinceró con Mary acerca de su sexualidad. La revelación puso fin a su relación de siete años. Sin embargo, Mary y Freddy siguieron siendo amigos muy cercanos por el resto de su vida. Ese año, la banda comenzó a grabar A Day at the Races. Para este álbum, Roy Thomas Baker no estuvo presente como productor. Queen asumió la producción con ayuda de Mike Stone, quien hizo varias de las voces de fondo. La placa alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido y Japón, y el puesto cinco en Estados Unidos. El mayor éxito del disco fue Somebody to Love, escrito por Freddy. Para este tema, Freddy y los músicos de la banda multiplicaron sus voces para hacer un coro gospel de 100 voces. La canción llegó al número dos en el Reino Unido y al puesto 13 en la lista de sencillos de Estados Unidos. En septiembre de 1976, Queen se presentó en el Hyde Park en Londres, en un concierto gratuito organizado por el empresario Richard Branson, fundador de Virgin Group. El concierto tuvo una asistencia récord de 150 mil personas. En 1977, Queen emprendió la gira A Day at the Races, que incluyó conciertos en el Madison School Garden, en Nueva York, con boletería agotada. Luego tocaron varias veces en el Earl's Court, en Londres. Estos conciertos conmemoraron el aniversario de plata de la Reina Isabel II, y fue la primera vez que la banda utilizó un aro de luz en forma de corona para sus espectáculos. En octubre del mismo año, sacaron su sexta producción discográfica, News of the World, pensada para tocar en vivo. El álbum contenía temas exitosos como We Will Rock You y We Are The Champions, que suelen utilizarse de fondo en eventos deportivos. La placa consiguió cuatro discos de platino en los Estados Unidos. En noviembre, Queen realizó The News of the World Tour, con un show que fue catalogado como el más espectacular organizado por la banda hasta el momento. Durante la gira, vendieron nuevamente dos funciones agotadas en el Madison Square Garden. En 1978, recibieron el Madison Square Garden Gold Ticket Award por vender más de 100.000 tickets en ese mítico recinto. Ese mismo año, Queen lanzó su séptimo álbum de estudio, Jazz, el cual alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido y el puesto 6 en Billboard 200. Además, realizaron otra gira por Estados Unidos y Canadá. La banda pasó la mayor parte de 1979 de gira por Europa y Japón. En junio, el Cuarteto Británico publicó su primer álbum en vivo, el cual obtuvo doble certificación de platino en Estados Unidos. En diciembre de ese año, Queen tocó en la noche de apertura del Concert for the People of Campuchia, en Londres, organizado por Paul McCartney y fue la última fecha de su gira Crazy Tour en la capital inglesa. Queen comenzó la nueva década con el álbum The Game, el cual se mantuvo en la cima de Billboard 200 por cinco semanas y vendió más de 4 millones de copias en los Estados Unidos. Por recomendación de Michael Jackson, quien asistió a un concierto de la banda en Los Ángeles, la agrupación lanzó Another One Bites The Dust como sencillo y pasó tres semanas en el primer lugar en las listas de Estados Unidos. Más adelante, Freddie y Michael Jackson se juntarían varias veces entre 1981 y 1983 para colaborar en diferentes canciones. Hicieron un demo de State of Shock, Victory y There Must Be More to Life Than This. Ninguna de las canciones fue publicada oficialmente. En 1980, también salió a la venta el álbum con la banda sonora que Queen había grabado para la película de ciencia ficción Flash Gordon. Todas las canciones, a excepción de Flash y The Hero, son instrumentales. Another One Bites The Dust ganó el premio de Mejor Canción Pop y Rock en los American Music Awards de 1981. Y Queen también estuvo nominada a Mejor Dúo, Banda o Grupo de Rock Pop. En 1981, Queen fue la primera agrupación en tocar grandes espectáculos en Latinoamérica con The Game Tour. La gira incluyó cinco shows en el Estadio Vélez, en Buenos Aires, Argentina, uno de los cuales fue transmitido por televisión a más de 30 millones de personas. Detrás de escena, los músicos conocieron al futbolista Diego Armando Maradona. El Tour tocó tierra con dos conciertos en el Estadio Morumbi, en Sao Paulo, Brasil, donde Queen rompió el récord de la audiencia paga más grande para cualquier banda, con más de 131.000 personas en la primera noche y más de 120.000 en la segunda. También se presentaron en el Estadio Universitario de Monterrey, en el Estadio Zaragoza de Puebla, en México. Ese mismo año, Queen trabajó junto a David Bowie en el sencillo Under Pressure. La colaboración fue espontánea, cuando un día que Bowie casualmente visitó el estudio mientras Queen estaba grabando. Las voces de Bowie y Freddie se grabaron por separado, cada artista con su toque personal. La canción fue un éxito en el Reino Unido, llegando a la cima de las listas. En octubre, Queen lanzó su primer álbum compilatorio, Great East Hits. Diez de las 17 canciones seleccionadas fueron escritas por Freddie. Bohemian Rhapsody, Seven Seas of Rye, Killer Queen, Somebody to Love, God Old Fashioned The Lover Boy, We Are The Champions, Bicycle Race, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love y Play The Game. En esta producción se podía apreciar la versatilidad de Freddie como compositor y cantante. Siempre hacía uso de un amplio rango de estilos como rock progresivo, heavy metal, gospel y disco. Como dijo Freddie en varias entrevistas, nunca fui fan de hacer lo mismo una y otra vez. Y su increíble rango vocal se adaptaba a su creatividad como músico. Great East Hits se convirtió en el mejor álbum jamás vendido en el Reino Unido, título que aún mantiene. Es el único en vender más de 7 millones de copias en la nación insular y más de 25 millones de copias a escala mundial. Fue certificado platino nueve veces en Estados Unidos. En 1982 la banda publicó Hot Space. Este álbum trajo un cambio de sonido con canciones que mezclaban pop rock, dance, disco, funk y rhythm and blues, generando turbulencias dentro del grupo. Mientras que Freddie y John disfrutaron de probar algo diferente, Brian y Roger no estaban muy a favor de ese giro musical. El disco se grabó principalmente en Munich, Alemania. Según Reinhold Bach, productor de Queen, el manager personal de Freddie, Paul Prenter, había convencido al cantante de hacer música que a él personalmente le gustaba más. Roger May tampoco era fan de Paul, ya que el manager no comprendía y desestimaba la importancia de las estaciones de radio como una conexión entre el artista y sus seguidores. Aunque el cambio de sonido confundió a la fanaticada de Queen, Hot Space consiguió el puesto número 4 en Reino Unido. Durante la gira promocional del álbum, la banda se enfrentó a un público poco receptivo al nuevo material. En una ocasión, durante un concierto en Frankfurt, Freddie le dijo al público que, si no querían escuchar, se fueran a casa. En septiembre de 1982, Queen tuvo sus últimas dos presentaciones en Estados Unidos en el The Forum en Inglewood, California. Luego del Hot Space Tour, la banda no volvió a tocar en ese país debido a que su popularidad había decaído. Se dijo que una de las razones de esta pérdida de popularidad fue que al público americano parecía molestarle el estilo teatral de Freddie, además de sus trajes extravagantes y todos los rumores que lo perseguían acerca de su sexualidad. Al parecer fue también durante este año que Freddie empezó a mostrar síntomas asociados al virus de inmunodeficiencia humana, VIH, aunque no sería sino hasta cinco años más tarde cuando se confirmó el diagnóstico. En noviembre de ese año, tras terminar el Hot Space Tour en el estadio Seibu Lions en Tokorozawa, Japón, Queen anunció que se tomaría un descanso. Nueve meses después, luego de dejar Electra Records y firmar con Emmy Capital Records, la banda grabó su nuevo álbum en los estudios Record Plan en Los Ángeles y en los estudios Musicland en Munich. En febrero de 1994 se estrenó The Works, con hits como Radio Gaga, Hammer to Fall y I Want to Break Free. El álbum logró triple platino en el Reino Unido y se mantuvo en las listas de popularidad por dos años seguidos. En Estados Unidos, The Works no tuvo el mismo éxito comercial debido a un problema con la compañía promotora que trabajaba con Capital Records y la polémica causada por el video de I Want to Break Free que fue prohibido por MTV. La idea del icónico video en el cual los integrantes de Queen aparecían vestidos de mujeres fue idea de la novia de Roger Taylor. La intención de la banda era demostrar que no se tomaban a sí mismos demasiado en serio. Aunque el director David Mullet reportó que a Freddie le costó aceptar la idea en un principio. Durante este tiempo, se rumoreó que Freddie salía con la actriz Bárbara Valentín, quien figuró en el video de It's a Hard Life, también del álbum The Works. Sin embargo, Freddie negó los rumores, ya que en esa época estaba saliendo con Winfried Winnie Kirchberger, un alemán dueño de varios restaurantes. En el tiempo que estuvo en Munich, Freddie vivió en el apartamento de Winnie y también llevaba un anillo plateado que éste le había regalado. Queen realizó el The Works Tour ese mismo año con la controversial decisión de tocar en el Sun City, en Bofu Satshuwana, Suráfrica, durante la época del apartheid. Aunque la banda aclaró que sus intenciones eran buenas y que tocaron para un público integrado, recibieron una multa de la Unión de Músicos Británicos y fueron incluidos en la lista negra de artistas de las Naciones Unidas. En enero de 1985, Queen se presentó dos noches en la primera edición de Rock'n'Rio en Río de Janeiro, Brasil. Tocaron para más de 300.000 personas cada noche. The Works Tour terminó en mayo, luego de presentarse en Australia y Japón. En julio de ese mismo año, Queen formó parte del cartel de luminarias convocadas para el concierto benéfico Life Aid en Wimbley. El evento fue organizado por Bob Geldof para recaudar fondos contra el hambre que asolaba en ese entonces a Etiopía. La banda se presentó ante 72.000 personas en el estadio, incluyendo celebridades como David Bowie y Lady Di, además de una audiencia de casi 2.000 millones de televidentes. Esta fue una de las presentaciones más icónicas de Freddie y fue catalogado más adelante como el mejor performance en la historia del rock. Paralelamente, Freddie produjo un álbum solista llamado Mr. Bad Guy, el cual debutó en el top 10 de la lista de álbumes en Reino Unido. En ese tiempo inició una relación de larga duración con un peluquero irlandés llamado Jim Manhattan. En junio de 1986, Queen lanzó A Kind of Magic, un álbum que contenía canciones de la banda sonora de la película Highlander, versionadas por la banda. Seguido del lanzamiento del álbum, comenzó el Magic Tour, que sería la última gira de Queen con Freddie como vocalista. Tocaron en Suecia, Hungría y otras ciudades europeas, amasando un récord de asistencia de más de un millón de personas en total. El 9 de agosto de ese año, Queen se presentó en el Newworth Park, Inglaterra, ante 200.000 personas. Este sería el último show en vivo de Freddie y cerró el espectáculo con el himno nacional God Save the Queen de fondo, mientras se despedía del público vistiendo la icónica capa roja y corona dorada. En octubre del mismo año, la prensa británica reportó que Freddie se había realizado un examen de sangre para detectar VIH. El artista negó los rumores, diciendo que solo estaba exhausto y muy ocupado como para dar entrevistas. Para ese momento tenía 40 años y llevaba dos décadas en el mundo de la música. Jim Hutton, pareja de Freddie desde 1985, reveló tiempo después que el cantante había recibido un diagnóstico positivo en abril de 1987. El 5 de septiembre de 1987, Freddie cerebró su cumpleaños número 41 en el Hotel Pikes, en Ibiza, varios meses después de que, supuestamente, habían descubierto que se había contagiado de sida. Solo su círculo privado sabía la verdad acerca de su enfermedad. Debido a la apariencia cada vez más decaída de Freddie, tanto los fans como la prensa especularon acerca de su salud durante los siguientes años. En 1988, Freddie sacó su segundo proyecto solista, Barcelona, en colaboración con la soprano española, Montserrat Caballé, quien elogió el rango vocal y sentido rítmico del cantante. A pesar de ser una combinación inesperada, mezclando elementos de música popular con ópera, el álbum tuvo un gran éxito comercial. El tema principal que da nombre al álbum debutó número 8 en las listas de Reino Unido, y fue seleccionado como el himno oficial de las Olimpiadas Barcelona 1992. En 1989, Queen publicó The Miracle. Este fue el primer álbum en el que las canciones fueron un trabajo colaborativo de la banda, en vez de estar acreditadas a algún integrante en particular. En febrero de 1990, Freddie hizo lo que sería su última aparición pública, cuando Queen ganó el premio por contribución destacada a la música en los Brit Awards de ese año. A principios de 1991, Queen lanzó su décimo cuarta producción discográfica, Innuendo. El hecho de que el video musical de The Show Must Go On mostrara material de archivo de la banda, de entre 1981 y 1989, y la sombría letra de la canción alimentaron los rumores de que Freddie estaba muriendo. Los otros integrantes de la banda afirmaban que incluso estando gravemente enfermo y apenas pudiendo caminar, Freddie solo quería seguir cantando. Innuendo fue el último trabajo de estudio de Freddie con Queen. En junio de 1991, el cantante se retiró a su hogar en Kensington, Londres. Allí estuvo acompañado por Jim Hutton, a quien Freddie llamaba su esposo, y su excompañera y mejor amiga, Mary Austin. Hacia el final de sus días, Freddie perdió la visión y no podía levantarse de la cama. Aunque su salud se deterioraba cada día más, Freddie continuó contribuyendo con la banda, que en octubre de ese año publicó su segunda compilación de grandes éxitos, Greedist Hits 2. El 22 de noviembre, Freddie llamó a Jim Beach, manager de Queen, para preparar un anuncio público, el cual sería publicado el día siguiente. En este anuncio, Freddie confirmó que tenía SIDA, información que había decidido mantener en secreto por cuestiones de privacidad. En la tarde del 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció a los 45 años por una neumonía bronquial derivada de complicaciones del SIDA. Mary fue la encargada de avisar a los padres y a la hermana de Freddie acerca de su muerte, antes de que la noticia llegase a los medios de comunicación, lo que ocurrió la mañana del 25 de noviembre. El funeral se realizó el 27 de noviembre, conducido por un sacerdote zoroástrico en el crematorio del cementerio Kensal Green, en Londres. A la ceremonia asistieron la familia de Freddie y 35 de sus amigos cercanos, incluyendo al cantante Elton John. Freddie fue cremado usando el anillo de oro que Jim Hutton le había regalado en 1986. A petición del cantante, Mary quedó a cargo de enterrar las cenizas en una ubicación desconocida al público. La herencia de Freddie fue destinada en su mayor parte a Mary, y el resto se dividió entre su familia, Jim Hutton, y sus cuidadores Joe Fanelli y Peter Freestone. Poco después de la trágica partida del cantante, Bohemian Rhapsody fue relanzado como sencillo con This Are The Days Of Our Lives como doble lado A. El sencillo logró el número uno por segunda vez en Reino Unido. Irónicamente, la muerte del cantante aumentó la popularidad de Queen de manera casi inmediata, incluso en Estados Unidos, donde la banda tenía casi 10 años sin ir en concierto. Queen vendió en total 32.5 millones de álbumes en ese país, y más de la mitad se vendió después de la partida física de Freddie. A lo largo de los años, se hicieron diferentes tributos en honor a Freddie y su trabajo con Queen. Destaca el concierto realizado el 20 de abril de 1992 en el Estadio Wembley, Londres. Se recaudaron más de 20 millones de libras destinados a obras caritativas relacionadas con el SIDA. Artistas invitados como Annie Lennox, David Bowie, Def Leppard, Elton John, Xtreme, George Michael, Guns N' Roses, Liza Minelli, Metallica, Robert Plant y Zuckero. Junto a los tres miembros restantes de Queen, interpretaron varios de los mayores éxitos de la banda. En noviembre de 1996, se construyó en Montreux, Suiza, una estatua de tres metros en honor a Freddie, esculpida por la artista de origen checo, Irena Seleska. La obra fue financiada por Bomi Bulsara y Montserrat Caballé. A partir del 2003, fans de todas partes del mundo se reúnen allí el primer fin de semana de cada septiembre para celebrar el día en memoria de Freddie Mercury. Otra escultura con la figura del recordado artista británico se inauguró el 21 de abril de 2022 en Corea del Sur. Esta estatua del tamaño real, alrededor de 1,77 metros de altura, muestra a Freddie con la imagen que presentó en el recital Life Aid de 1985 en el estadio de Wembley. En 1997, un monólogo teatral sobre la vida de Freddie llamado Mercury, The Afterlife and Times of a Rock God, se estrenó en Nueva York. Jim Houghton, quien en 2010 falleció a consecuencia del SIDA que le fue diagnosticado en 1990, escribió el libro Mercury y yo, donde narra su historia junto al cantante. Entre las múltiples biografías publicadas destacan la de Leslie Ann Jones, quien en 2012 publicó Freddie Mercury, la biografía definitiva, y Freddie Mercury, In His Own Words, una colección de citas y entrevistas atribuidas al artista con prólogo de su madre, Jer Bulzara. En las Olimpiadas de 2012 en Londres, la ceremonia de cierre fue en tributo a Queen y Freddie, con una presentación en vivo de We Will Drug You, cantada por Jess Jay, junto a Brian May, guitarrista de Queen. En 2018, la película Bohemian Rhapsody, dirigida por Brian Singer, fue el musical biográfico con mayor éxito comercial al momento de su estreno. Freddie fue interpretado por Rami Malek, quien ganó un Oscar, un BAFTA, un Golden Globe y un Guild Award al mejor actor principal por ese papel. En agosto de 2019, Freddie fue honrado en el Rainbow Honor Walk, un paseo de la fama en San Francisco dedicado a personas de la comunidad LGBT que hicieron contribuciones importantes en sus respectivas áreas. Queen nunca se separó oficialmente. Actualmente, Brian May y Roger Taylor continúan activos con el proyecto Queen Plus Adam Lambert. El legado de la superestrella que fue Freddie Mercury no será olvidado jamás. Su talento por la música y su pasión por el escenario marcaron a millones de personas alrededor del mundo y será recordado para siempre como uno de los mejores artistas en la historia del rock. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.